Nosotros nos dieron unos robots para poder así codificarlos y para que lleven a cabo diferentes funciones. Y bueno, primero nos hicieron hacer que lo básico, que vaya para adelante, para atrás, la vuelta y gire sobre el mismo eje. Y ahora estamos probando para que detecte diferentes sensores, así, y bueno, haga un recorrido. ¿Se relaciona con contenidos que están viendo en el secundario? Ya lo habíamos visto esto, ya lo habíamos hecho, así que no tuvimos problemas para poder hacerlo. Venimos a mostrarle una grúa, que principalmente intentamos demostrarle lo que hace una grúa y cómo se programa. Nosotros hacemos muy hincapié en el programa, en programación, y usamos el programa mini-block. La especialidad del colegio es justamente el software, desarrollo de software, y en qué materias trabajan concretamente con este tipo de desarrollo. Sí, es verdad, el colegio es técnico en informática, y las materias que utilizamos serían base de datos, aplicaciones, laboratorio de Word, de software, todo eso que tiene que ver con informática hoy en día. Por último, vos personalmente, ¿tenés pensado estudiar o seguir con estudios relacionados a esta temática? Te voy a decir la verdad, más o menos, porque tengo una idea y otra idea, todavía no me he decidido tan bien, pero a lo mejor, sí, no sé. ¡Gracias!